Dicen que el tiempo cura todo, pero no sé qué pensar. ¿Qué tal? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Dijo el puerto de un sueño de un desastre. No sé que todo era nuevo, junto a ti. No olvidaba lo que sentía antes de ir. Llegaré, voy a avisar, entre los dos, es más débil a los dos. Hola, desde el más allá, te llamo y no sé dónde estás. No olvidaba lo que sentía antes de ir. 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 ¡Gracias!